Hola, soy Daniel, un amigo de la casa. Bienvenido, bienvenida a Mindful Science, la comunidad de meditadores más grande de habla hispana. El principal objetivo del mindfulness es guiar nuestra atención al momento presente. A los pensamientos, a las emociones y a las sensaciones corporales que experimentamos a cada instante. Las afirmaciones positivas nos ayudan a experimentar el momento presente en seguridad y apertura. Nos alientan, nos motivan, nos ayudan a realizar una lectura amorosa y positiva de la realidad. En esta meditación, compartiré contigo afirmaciones positivas para que puedas repetir conmigo antes de dormir. Estás listo, estás lista. Te acompañaré con mi voz en todo momento. Relájate y entrégate a la experiencia. Comencemos. Revisa tu espacio de práctica. Mira a tu alrededor. Fíjate en la luz. Escucha los sonidos Siente la temperatura Es muy importante que tu espacio de práctica sea tranquilo, íntimo y libre de distracciones Cuantas más distracciones elimines, más fácil te resultará centrarte en ti Ahora vamos a adoptar una postura de práctica cómoda y correcta La postura recomendada es con la espalda recta pero no tensa Puedes optar por practicar con una postura sedente, es decir con tu cuerpo sentado También puedes optar por meditar con tu cuerpo acostado A esta postura la llamaremos postura yacente Lo importante es que no te duermas y que en todo momento sientas comodidad Comodidad Muy bien, eso es Cierra los ojos y comienza a respirar De forma pausada Y profunda Inhala por la nariz Llenando tu vientre de aire Y exhala por tu boca Suavemente abierta Eso es Inhala por tu nariz Inhala por tu nariz Llena tu vientre de aire Y exhala Tu cuerpo respira a su propio ritmo Inhalando y exhalando cómodamente Y tú observas su flujo perfecto Sin tensión Sin esfuerzo Eso es Inhala y exhala En la quietud En el silencio Bien Ahora Repite conmigo Agradezco Cada una de las experiencias vividas En el transcurso de este día Otra vez Agradezco Cada una de las experiencias vividas En el transcurso de este día Una vez más Agradezco Cada una de las experiencias vividas En el transcurso de este día Una última vez Agradezco Cada una de las experiencias vividas En el transcurso de este día Muy bien Muy bien Eso es Ahora Repite conmigo Agradezco Agradezco Cada una de las experiencias Que me permitieron A cultivar la paz Y la paciencia Hoy Ahora Repite conmigo Agradezco Agradezco Ahora Repite conmigo Mi ser Está listo Para un descanso Profundo Y reparador Otra vez Mi ser Está listo Para un descanso Profundo Y reparador Una vez más Mi ser Está listo Para un descanso Profundo Y reparador Una última vez Mi ser Está listo Para un descanso Profundo Y reparador Mi ser Eso es, eso es todo. Comenzaremos la transición de esta práctica. Regresa tu atención a la respiración. Respira suave y profundamente. Eso es. Regresamos a la forma. Regresamos aquí y ahora. Muy bien. Cuando estés listo, cuando estés lista, abre lentamente los ojos. Muy suave, lentamente. Eso es. Tu ser se siente completo, entero, integrado y en paz. Hemos completado esta práctica. Deseamos que tengas un buen descanso. Muchas gracias por tu presencia. Si te gustó esta práctica, recuerda darle like y dejarnos tu comentario siguiendo el hashtag «Inspira a otros». También puedes hacer clic en el botón de «Gracias». Tu contribución nos ayuda a crecer cada vez más. Esto fue un contenido exclusivo de Mindful Science para toda la comunidad de meditadores. Hasta la próxima. Hasta la próxima.